viernes aquí en Brickman, organizado por las subcomisiones del Club San Jorge. Exactamente. Bueno, vamos a enterarnos de todo, ¿Eh? Comienza el fin de semana, estamos ahí en la antesala y queremos saber qué va a pasar. Lucas Perrocino es el presidente del club, ya charla con nosotros, así que, Lucas, bienvenido, buen jueves, ¿Cómo estás? Hola Ivana, hola Germán, ¿Cómo están? Buen día, un saludo a la audiencia también. Bueno, Lucas, se están preparando ya para un gran bailongo, contanos, todo lo que hay que vender este baile, ¿Eh? Así que vamos a ver, aparte, la fiesta lleva y trae y mueve, sí, sí, así que contanos. Bueno, sí, en realidad era un baile que ya lo teníamos previsto, por ahí en algún momento, por cuestiones climáticas del verano, se pasó a esta fecha, que los chicos tenían disponible, y a nosotros nos quedaba bien, y bueno, sí, como hacen ustedes, es un baile, traer algo lindo a la ciudad, están funcionando muy bien los bailes, se ve que después de la pandemia la gente necesita salir y todo eso, y bueno, es un baile que, como verán, tiene una entrada casi a mitad del precio anticipada hoy, de lo que vale una entrada a los bailes normalmente, la hemos tratado de poner accesible para que toda la gente pueda ir, creemos que es una linda fecha, porque todo el mundo ya cobró, tiene su, tiene la platita, y bueno, los esperamos que nos acompañen esta noche, porque, porque bueno, siempre son muy grandes a veces de club para traer este tío, ¿no? Nosotros hemos pensado hacer tres en el año, y esperamos que nos acompañen. En realidad, hoy vamos a las subcomisiones y lo vamos a estar organizando desde la comisión directiva, con apoyo, obviamente, de las comisiones. Bueno, el valor de la entrada, vamos a decir, hay dos precios, una anticipada y otra en boletería, ¿o cómo es? Sí, el valor de la entrada anticipada es de 600 pesos, y en boletería va a estar en más o menos 700 pesos, no hay mucha diferencia, 700, 800 pesos en puerta de entrada, pero bueno, la idea era tirar las anticipadas en toda la región y ver cómo funcionaba, viene bastante bien todo, así que bueno, esperamos que tener la convocatoria, ¿no? Bueno, hablabas de tres bailes para el transcurso del año, Lucas, si escuché bien, este va a ser el primero, entonces. Exacto, este es el primero que ya teníamos acordado, el segundo que ya está acordado es para el 24 de junio, es un baile muy importante, viene a darle que va, que en el momento, por lo que nos están diciendo, es la segunda a nivel de la provincia de Córdoba que está funcionando, está en un momento bárbaro, es un baile que bueno, se hace en conjunto con Mariano Fullana, en realidad el baile es de él y el club acompaña con una parte y el trabajo, y bueno, estamos pensando ya en una tercera fecha, una tercera jornada, ya por septiembre, octubre, con otro baile de esas características, ¿no? De dale que va, una banda así. Bueno, siempre pensando en juntarnos con algún dinero que venga desde este tipo de espectáculos que siempre nos sirven para todas las cosas que se hacen en el club, para los gastos, las obras que estamos haciendo y todo eso, y bueno, las veces que los hemos hecho nos dieron resultados, esperamos seguir teniendo el acompañamiento de la gente de la ciudad y de toda la región, ¿no? Claro, Lucas. Vos nombrabas entonces subcomisiones y la comisión directiva que organiza este baile, pero necesitan de esa gente para trabajar, porque los bailes son multitudinarios, hay que atender la barra, los guardarropas, que sean bastante ágiles, o sea, las subcomisiones van a estar colaborando ese día. Exactamente, nosotros ya dentro de comisión directiva tenemos personas que vienen desde las subcomisiones, está compuesta por personas que son de directiva y personas que vienen ya desde las subcomisiones, y en la medida que el baile tenga cierta repercusión, podemos llamar a otras personas a colaborar. Tratamos de no molestarlos mucho, porque entiéndase que las personas que están en las subcomisiones ya tienen un trabajo que es constante, semanal, y por ahí tratamos en este tipo de casos arreglarnos con la gente. Pero bueno, tenemos que agradecer que mucha gente se ofrece para estar en estos momentos, cuando uno lo necesita, y bueno, la verdad que no es un problema hoy el tema de la gente, no vamos a tener inconvenientes para toda la organización y el trabajo. Va a haber guardarropa, va a haber una barra gigante donde va a haber mucha gente atrás de la barra para que eso sea lo más ágil posible. Varias cajas, dos o tres cajas, en la medida que lo necesitemos, también va a estar organizado de esa forma. Así que lo que esperamos es que salga todo de la mejor manera posible y que vaya, lo pueda disfrutar en todos los aspectos, no nomás el baile, sino que pueda acceder rápido a consumir lo que quiera tomar y todo eso. Así que bueno, no, eso no vamos a tener inconveniente. Lucas, va a ser acá en el Salón Céntrico de San Jorge, ¿no es cierto? Allí se va a realizar. Exactamente, en el Salón de Fiu, ahí va a ser el evento, ¿no? Bien, Lucas, hablá de las obras que se están realizando, contanos un poquitito cómo está marchando todo ello. Bueno, sí, permanentemente estamos tratando de ir para adelante en lo que se puede. En este momento ya se está construyendo la portada del club, que era una obra muy anhelada, es la primera parte, que es todo lo que es el pórtico, y bueno, ya se está haciendo todo el trabajo de albañilería, que posterior a eso viene un trabajo de estructura, que es toda una estructura metálica que compone la portada y para terminar en un trabajo de mampostería, que es lo que termina de darle el, o definirla en su totalidad, ¿no es cierto? Pero bueno, venimos un poquito atrasados en eso, pero ya está la obra en marcha, ¿no? Y bueno, permanentemente se está trabajando en otras cuestiones. Ahora justamente estamos pensando en trabajar en el tema pintura sobre la cancha tapialada, el tema pintura sobre todo el frente del, lo que es la parte del polideportivo, la secretaría, el exhumo, y bueno, todos esos lugares. Y bueno, como todos sabemos, son obras importantes, cada cosa que tocas hoy cuesta mucho dinero, y bueno, permanentemente tratamos de colaborar desde todos lados. También, también se está pensando y se está gestionando por el, por un nuevo playón deportivo. Bueno, no es algo que sea tan simple, tan fácil, pero bueno, seguimos atrás de todo ese tipo de gestiones y ver en qué momento lo podemos hacer, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos otras disciplinas y por ahí el hacer un playón más se nos complica con el con el tema de los deportes de equipo de fútbol, por ejemplo. Así que bueno, estamos tratando de solucionar los problemas y no generar otros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El Club San Jorge es una institución muy grande que ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos años y que lleva, como decís vos, Lucas, están atrasados en el trabajo, pero lo importante es que nunca se detienen. Un poquito más despacio, un poquito más rápido, pero lo importante es no parar, ¿no? Seguir generando actividades y tienen muchos, muchos edificios ubicados en distintos lugares donde se llevan adelante distintas actividades y que eso también requiere de cierto mantenimiento, un poquito de pintura, un poquito de revoque, un poquito y eso en el montón suma y me imagino, ¿no? Hay que trabajar para ello. Es muchísimo, Germán, y es muchísimo lo que todos los clubes tenemos que trabajar. Lo que decía una gran verdad, hay procesos que son de construcción o de ir generando nuevos espacios y hay procesos donde vos a lo mejor ya te quedes los espacios y tenés que sostener todo eso. Es muchísimo, o sea, nosotros hoy estamos pensando que tenemos que crecer, tenemos que decir que la unificación del club al un solo aprobó una aluvión. Sinceramente, tenemos un 30% más de chicos ingresando al club en este momento, casi todas las disciplinas. Eso significa que nos está pechando para adelante con respecto a las obras que hay que hacer. Pero bueno, uno por dentro piensa, una vez que tengamos las obras, seguramente hay otro problema que es sostener esas obras. Para eso estamos los dirigentes, hoy nos tocará a nosotros esta parte, a los próximos les tocará la otra parte. Pero no hay que detenerse, como decís, esa es la gran verdad. No hay que detenerse, tratar de seguir adelante y solucionando los problemas que tenemos, junto con la visión que tenemos del club que queremos en los próximos años. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bien, y así será. Venimos todos los días hablando de los precios, de cómo se va moviendo. Las obras se hacen a su debido ritmo porque también es sumamente costoso. Hoy sostener a un club con todo lo que sucedió también en el parate de la pandemia les ha costado a todos. Tremendo. Y más los clubes que no podían abrir sus puertas, no podían seguir manteniendo las actividades, el cobro de los socios. Y es que los padres por ahí dijeron, no, los chicos no están haciendo actividad, no puedo pagar la cuota. Y se entiende la realidad de ellos también. Lucas, decías, hablabas de, bueno, de tu momento como presidente, lo que están realizando y los que vendrán. ¿Cuánto tiempo, perdoname, perdoname, pero por ahí no llevo la cuenta de cuánto tiempo está transcurriendo de tu mandato y cuánto, cuánto le queda? Sí, van cinco años. Este es mi quinto año en el club. Mirá, Germán, no somos instituciones que, viste, tengamos un montón de gente atrás para, para pelearse por el cargo, viste, no es tan, tan simple. Pero más allá de eso, como lo llamaron un lindo grupo de trabajo, un grupo que me acompaña desde hace cinco años, no es fácil. El martes tuvimos una reunión de directiva y éramos doce personas, que somos casi los que componen la comisión directiva. No es fácil reunirte durante tanta cantidad de años, todos, y estar con el mismo empuje. Y yo agradezco mucho eso. Mientras siento eso, siento a veces ganas de seguir. Y como todas las cosas, hay momentos en que te sentís muy cansado y que decís, bueno, ya me queda poco. Y hay momentos en que recuperás toda la fuerza porque, por un montón de motivos, y te dan ganas de, de seguir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero trataremos de ir encontrando la persona que pueda seguir y, y, y estar ahí al lado para seguir apoyando y acompañando el proceso. Hemos, hemos, nos hemos puesto varios objetivos que son a, a largo plazo. Y para eso vamos a tener que seguir estando todos en conjunto, trabajando para que eso se produzca. Mientras yo tenga energía y sienta que me acompaña y sienta que, que, que puedo seguir haciéndolo, eh, lo voy a seguir haciendo. Eh, y bueno, ha llegado el momento, seguramente lo, 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 lo veremos con alguna otra persona. Hoy por hoy no es algo que, bueno, nos hemos puesto uno o dos años más y vamos a ver qué pasa. Ah, bien. No, 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 yo quería, disculpame mi ignorancia por ahí, no sé qué tiempos tienen en un mandato los presidentes, no es que te haya querido poner un punto límite, simplemente que, que decía, eh, ¿cuánto tiempo quedan en un mandato los presidentes del club o es por decisión propia o decisión de, del mismo, eh, de la misma comisión por ahí a veces, ¿no? Yo te comento, los clubes tienen dos años de, de periodo, cada dos años se hace la asamblea y se elige. Eh, nosotros hemos tratado de respetar eso, por lo menos para dialogarlo cada dos años, pero el club no tiene una personería jurídica, porque nosotros estamos bajo la personería jurídica de la fundación. Claro. Que sería un, puede ser un proyecto futuro que el club tenga su propia personería, aunque no cambiaría en nada la relación con la fundación, pero sí a lo mejor por otras cuestiones. Pero sí hemos tratado cada dos años de charlar sobre estos temas. Bueno, cuando terminé a mis cuatro años el año pasado, lo charlé con la comisión directiva, ¿qué les parece? Les parece que podemos, que puede haber otra persona. Yo tengo, no tendría problemas en seguir, vemos cómo estemos y bueno, la comisión apoyó, vamos para adelante, seguimos todos juntos y bueno, y seguimos. Esa es la realidad. Claro, si Lucas te agradecemos. Si decidiera yo el año que viene dejarlo, podría ser porque no tenemos ese problema. Bien. Claro. Lucas, antes de cerrar, recordá, ¿dónde pueden conseguir las anticipadas, la gente que está viendo en estos momentos, para el baile de mañana con la fiesta? En la Secretaría del Club, que está enfrente de Grido, el lugar más rápido, se acercan ahí y los chicos los están esperando para venderles la entrada. Les vuelvo a repetir, la entrada es súper accesible para que puedan ir todos. Recordemos que la fiesta estuvo en el final del Festival del Humor y la Canción y dejó una muy buena imagen. La gente se fue muy conforme con ese baile y desde ahí nosotros hicimos el contrato con ellos. Así que bueno, esperamos que nos acompañe. Genial. Luquitas, un abrazo grande, 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 grande y todo el éxito. Cuídate mucho. Gracias a usted por apoyarnos siempre. Por favor, aquí estaremos siempre. Chaucito. Gracias a Lucas. Chau, chau. Lucas Perosino. Yo me acuerdo de Lucas cuando era flequito, sí, pelo largo, trabajaba en redox. Sí, es delgado, pero era más flaco todavía. Más todavía.